La subdirectora de la Ciudad Asistencial Conecali, Emma Curigalván, informó que se ha realizado una inversión de más de 5 millones de pesos para ampliar la cobertura de la casa. En entrevista durante la Feria de Escaramuzas, Expreso se está ampliando el comedor, se construirá una ludoteca e iniciará un dormitorio especial para niños y niñas con discapacidad severa, por lo que la apertura para resguardar a menores se ampliará, listos para las necesidades de cada infante. Comentó que hoy en día hay 154 niños, solo en Conecali, donde el más pequeño tiene 29 días de nacido y la más grande tiene 32 años, sin embargo su edad mental corresponde a la de una niña de 10. Para la casa lo primordial es el amor, el cariño y la atención integral que deben de recibir. Todo el día los niños mantienen actividades, por la mañana van a la escuela, la escuela primaria es de tiempo completo, en la tarde tienen talleres de inglés y de computación en la misma escuela primaria, también está el jardín de niños y ahorita con el nuevo ciclo escolar iniciamos con un centro de atención múltiple, en donde van niños y niñas con discapacidad. Los de secundaria vienen a Jalapa, pero la mayoría se quedan ahí mismo a recibir su educación básica. Procuramos que la casa se asemeje lo más que se pueda a un hogar. Ellos hacen tarea, ven televisión, juegan, hacen un deber pequeño de acuerdo a sus posibilidades de edad.